y acá estamos entregando la número 115 el motorhome número 115 que ya está pidiendo pista en este caso jorge eligió báltico de afuera lejó a las ventanas originales báltico un climatic acá adelante ahí y un climatic en la parte de atrás dos climatic sacamos el equipo de frío original porque no tiene sentido friar en la parte de atrás un climatic ahí en la parte de atrás y en la parte de atrás y uno adelante en la de la 12 volt un anafe y ellos eligieron la cocinita ahí atrás ¿por qué? ¿por qué una cosita ahí? porque acá tiene un gran living la idea de ellos es en un viaje largo o en un lugar de frío recuerden que son de un lugar frío ellos son de río negro de Catriel y Catriel el río negro ¿no amigo? correcto está bien Catriel negro acá está el dueño acá está acá está feliz que se está llevando un nuevo desafío y ellos en la parte de ellos es frío sí realmente es frío entonces la idea es por ejemplo sacar esta mesa esa mesa se saca y la ponen por ejemplo la bolera o no la llevan y le queda un living grande para estar en un lugar tiene mucha vista imagínense esta vista pero no acá en Chivilcoy sino esta vista en un lugar en esos hermosos lugares que tiene el sur argentino imagínense ser sentados a ver yo me voy a sentar para que ustedes vean yo me imagínense ser sentado en el sur argentino con toda esa vista toda esa vista precioso los lugares preciosos ahí miren entonces la idea es ellos sacar esta mesa en el caso que un día sean muchos y estar acá y disfrutando de una buena tarde o un lindo viaje un paseo por el sur argentino y bueno con esa idea se hizo ellos no priorizaron por ahí una cocina grande como otros clientes por ahí no piden que toda la cocina llegue hasta allá ellos querían una parte del living ahí y una cocinita por ahí tal vez chiquitita acá en la parte de atrás pero bueno cada cual es un mundo o sea cada motorhome nos pide como lo quiere hacer por eso mi fábrica del día uno desde el día uno que se hizo se llamó fábrica de motorhome personalizados o sea ustedes acá vienen eligen el modelo nos dicen cómo hacerlo y nosotros lo hacemos acá lo clásico luces de led que se prenden por separado pantalla de led arriba caldera ahí abajo ahí tiene una caldera también una calderita que chupa de aquel lado y está ahí la caldera y bueno el baño después lo clásico lo normal lo que hacemos en las sprinteris nos queda muy bien está pintada a ver vamos a empezar a apagar luces esta luz prende solamente la parte de abajo y una luz grande que prende todo no es esta esta prende todo el living digamos y tiene una luz ahí abajo que prende solamente que sería no esta entonces ahí prenden en el caso de viajar por ahí prenden esta o por ahí prenden la del otro lado o en el caso de estar parado para que no le moleste al conductor prenden todo que es esa no le podía invocar esa luz ahí están 2 climatic para el caso está parado está armado con esa idea y por eso siempre se charla un poco cuando llegan los desafíos siempre se charla con el cliente canilla monocomando esta canilla por ejemplo si bien tiene un duchador exterior afuera esta canilla tiene un ramal largo porque acá hay una ventana y sacarla por la ventana es cada uno ustedes mandan ustedes nos dan los diseños nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que ustedes nos piden esa es la idea con esa idea hicimos la fábrica y acá estamos fábrica por eso siempre digo lo mismo fábrica de motorjón personalizado bueno de acá el clásico el inodoro que se esconde inodoro con triturador que se esconde el inodoro que sale bueno está trabado ahí tiene la trabita ahí y traemos el inodoro no sale hasta afuera obvio o lo manejamos para adentro ahí bueno brillamos el comando todo forrado en fibra de vidrio todo forma de vidrio una puertita que está bien esto es el guardabarro ese diente que ustedes ven ahí es el guardabarro pero acá el cliente nos pidió para estar más cómodos llevar todo lo más apretado posible para que para que le quede un baño cómodo o sea en vez de subir aplomada de ahí del guardabarro en vez de subir aplomada que sería más o menos por acá el cliente nos pidió ganarle esa distancia para que esto le quede más grande o sea ya no le importa por ahí tener una mesa más chiquitita pero si quiere estar cómodo fíjense que yo soy una persona grande y estoy cómodo realmente estoy cómodo dentro del baño me muevo me muevo adentro del baño sin ningún problema bueno esa es la idea esa es la idea de la fábrica que ustedes vengan que ustedes charlen que ustedes me digan qué es lo que quieren hacer cómo quieren hacer y de ahí sale el proyecto cerrada en la parte de atrás porque les vuelvo a repetir ella está en una zona muy fría donde mayormente el año el uso que se va a hacer en la zona fría entonces al tener cerrado allá atrás al abrir para usar las boleras no se le no le entra todo el frío exterior no qué les parece señor y señores esta es la número 115 el motorhome número 115 que ya está pidiendo pista que estamos sacando de la fábrica todo con los botoncitos todo todo ahí todo todo y bueno y acá sí sí tiene tiene grandes como la parte como sacó de abajo tiene todo un buen par un buen conjunto de las cenas grandes porque bueno también si van a andar por lo menos tres de tres a cinco personas por ahí bueno también tener el espacio adelante es la sprint original no tener el espacio también para llevar una gran cantidad de cosas fíjense que tiene una dos tres cuatro cinco seis bauleras seis puertas bauleras mírenlas ahí seis puertas bauleras y dos puertas bauleras de este lado que en este caso son no son bauleras sino que serían a las cenas que les parece señor y señores la número 115 que ya ya está pidiendo pista que coupé a las 3 el espacio de la fiesta bauleras vale el tiempo para llevar una cámara necesita de el espacio de la fiesta bauleras y además ya está paga y desbloqueando la el espacio de la fiesta bauleras y además también tiene el espacio de siempre que wurde la figura de la fiesta baulera y de la fiesta bauleras y además se le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.